Fuera, pronto te vas a entonar Dentro todo se ve de otro modo Añoranza de un tiempo que viste pasar Disfrutando de estar en tu mundo, tu soledad Cerca, pronto lo vas a esquivar Añoranza de un tiempo que viste pasar Disfrutando de estar con tu gente en realidad Tus sentidos marcan la pauta a seguir Tus recursos, tu afinidad Con aquellos que te ha tocado sentir Quieres sentir Añoranza de un tiempo que viste pasar La ventisca te arrastrará Busca un poste donde aguantar El relámpago brillará Escápate ya No ves que no hay más La ventisca te arrastrará Busca un poste donde aguantar Busca un poste donde aguantar El relámpago brillará Escápate ya Escapate ya No ves que no hay más Busca un poste donde aguantar 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 Gracias por ver el video.